Es hacer un llamado a la responsabilidad a los otros actores políticos. Todos tenemos las mismas ganas de conocer los resultados, todos vamos a respetar seguramente esos resultados y los ejercicios de cómputo seguramente el órgano electoral buscará la mayor transparencia. No es correcto generar confusión entre lo que es el TREP, lo que es el cómputo. Postura contraria al gobierno tiene el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien llamó a plataformas, a seguidores de su partido, comités cívicos y partidarios de otras fuerzas políticas a movilizarse y sentar vigilias en todos los tribunales departamentales para exigir resultados. Todos los partidos llevamos también un conteo propio, todos los partidos, sus responsables departamentales, desde luego con Comunidad Ciudadana, Bolivia Dice No y el Movimiento Socialismo, tenemos también nuestras propias actas, nosotros estamos bastante confiados en el resultado final del cómputo, vamos a ser respetuosos con que ese cómputo se lleve a cabo. El recuento preliminar al 83.76% del escrutinio fue suspendido anoche a las 20 horas, situación que provocó la denuncia de mesa y una solicitud de aclaración por parte de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, con los resultados que ya conocemos, el Movimiento Socialismo ha ganado las elecciones, somos la primera fuerza del país, tenemos garantizada una mayoría en el Senado y una mayoría en diputados, que esperamos además se consolide y apropiamente con el cómputo. Es pura especulación hablar de fraude electoral, señalan los diputados del Parlamento Europeo, quienes garantizan transparencia en este proceso. Vamos a seguir revisando las informaciones y a propósito de ello, también el Canciller del Estado ha señalado lo siguiente, en esa conferencia que salía junto al Ministro de Comunicación, se va a convocar a embajadores y también a los observadores internacionales para que sigan el cómputo oficial, para que estén acompañando todo este proceso de escrutinio. Hemos recibido el interés de parte de algunos países y organismos internacionales de poder hacer seguimiento al conteo oficial de las actas, bajo esta aclaración de que es un proceso de conteo rápido del tren y ya el conteo oficial es un otro proceso que sigue el Tribunal Supremo Electoral, acta por acta. En ese sentido, pues estamos invitando a los embajadores de Brasil, de Argentina, al encargado de negocios de Estados Unidos, a los organismos internacionales, a que puedan acompañar de manera permanente en el conteo oficial de los datos de la elección desarrollada el día de ayer. Si es necesario y si así lo consideran pertinente, también se podrá hacer un conteo con transmisión pública. Nosotros vamos a garantizar ello.